hola mis amigos bienvenido a este vídeo vamos a ver qué ventajas y para qué sirve la aplicación que ha lanzado la empresa alemana lidl que se llama la aplicación lidl plus si vamos a la play store o la app store y buscamos en el buscador aquí nos sale la aplicación de lidl plus aquí vemos que es una aplicación que podemos descargar tanto para android y tanto para ellos tiene una valoración de 4.6 estrellas y se puede utilizar a una edad muy inferior y vamos a ver para qué sirve la aplicación podemos registrarnos y tener nuestra tarjeta digital bueno aquí vamos a ver que podemos activar en la aplicación cupones en la aplicación básicamente no estarán dando cupones si tienes estos cupones pues básicamente te va a permitir puedes comprar a un precio menor el producto que quieres comprar en lidl vale puedes tener 25% de descuento 20% de descuento muchos de cuentos o sea esa la ventaja de la aplicación si tú tienes descargada la aplicación pues tú vas a tener la ventaja de tener cupones y comprar pues productos a un precio menor luego tenemos el lidl tenemos una tarjeta el lidl plus que sería una forma de pagar más cómoda vale más cómoda que pagar en tarjeta pues directamente tú instalas la aplicación y solamente pasas tu móvil vale y así de esta manera más rápida pues tú pagas también puedes recibir tu ticket digital después de cada compra o sea cuando compres una compra pues puedes tener todos los tickets digital o sea lo puedes tener aquí como un historial vale un historial de todas tus compras en lidl pues vas a tener aquí registradas y también aquí como ves aquí también podemos obtener premios y ganar pues cosas interesantes en la aplicación básicamente pues tú tienes que rascar vale cuando rascas pues obtienes pues premios por ello y esta es la aplicación básicamente le das aquí y la descarga espero que este vídeo te haya ayudado para guiarte un poco de que de cómo va la aplicación esta del y del plus si te ha ayudado un montón dale like y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima